Uno Mujeres capacita a las mujeres vinculadas a la temporada electoral en Nariño. En Aldana, una candidata a la Alcaldía denuncia irregularidades y falta de garantías para el proceso electoral. La Secretaría de Tránsito de Pasto se encuentra en proceso de descargos frente a la investigación que le abrió la Superintendencia de Transporte. La Dirección Municipal para la Gestión de Riesgo alerta a la comunidad sobre los riesgos ante los fuertes vientos en Pasto. La Policía Metropolitana adelanta Plan Padrino en las instituciones educativas de la capital. Hasta el próximo 19 de agosto están abiertas las inscripciones para acceder a la formación que ofrece el SENA. El presidente de la República aprobó la Ley Empanada, la cual permite vender estos productos en espacio público. Avanzan las investigaciones por el accidente aéreo en la Feria de las Flores en Medellín. En la ciudad de Ipiales, las autoridades reforzaron la seguridad de la Terminal de Transporte Terrestres. Los mejores cafés del país se concentrarán en el Encuentro Nacional de Chinchina Caldas. Nariño será protagonista. Dos años y medio cumple secuestrada la hermana Gloria Cecilia Narváez.